Con ese brindis iniciamos este segmento con el privilegio, con el honor de tener un gran amigo. Pero además de un gran amigo, un gran artista, un hombre que todavía hoy en día a su temprana edad engalana, enamora, persigue, transforma. No solo con sus canciones, sino, si usted está teniendo el privilegio, como yo tengo, al hablar con él, usted se da cuenta que no es un cantante, que es un filósofo. Carlos David. Muchas gracias por tus palabras. Es un cantante que quizás le guste la filosofía. Bueno, no, que quizás no, que le gusta la filosofía. Le gusta la filosofía, está demostrado. Y que tiene filosofía de vida definida, pero siempre es un cantante. Carlos, eterna melodía, yo te amo. Todas esas canciones, producto de qué son. Un despecho, una amargura, un día de vino, una noche de soledad, una mujer que no te quiere, una mujer que te quiere. Producto de qué son. Digamos que la fusión de todo lo que tú has mencionado, que lleva a uno a hacer realidad sueños que de una manera u otra son causados por el despecho, por el abandono, por el desdén de aquellas o aquellas que tienen el privilegio en su don de ser mujer, de causarle todas esas cosas a uno, y aún así uno las ama. Le dije que se prepararan, ¿verdad? En República Dominicana la gente como tú le dicen muelo. Que son gente que yo no voy a dejar hablar. La doctora Soyla Fernández está muerta y risa. Y eso sí sabe de... Claro, ¿odontóloga? De muera. De muera sabe ella. Carlos, un artista como tú vive navegando entre ciudad y ciudad, entre amor y desamor, entre pasión y trabajo. Sé que tiene ocho hijos, ¿ocho? Ocho con siete madres diferentes y tres nietas y ya viene otro nieto en camino. O sea, tú has amado. Yo soy un eterno amante. No solo he amado, yo vivo amando. ¿Y aún crees en las relaciones de pareja? ¿Crees en el matrimonio? Yo creo en la libertad total. Yo no negocio ni mi libertad ni mi dignidad. ¿Cuántas veces te ha casado? Yo creo en el matrimonio desde el punto de vista del respeto mutuo. No de un papel firmado. ¿Cuántos papeles has firmado? Yo firmé uno y me di cuenta que no es filmar un papel. ¿Qué es? El matrimonio es comunicación, es darse, es desarrollar la amistad en todo el sentido de la palabra en una pareja. ¿Qué canción salió de una de esas relaciones? Bueno, casi todas mis canciones, por no decir todas, tienen que ver, tienen un epicentro en el amor, en la relación mujer. ¿Pero cuál es esa canción que tú puedes decir? Mariano, en esa canción yo estaba tocado por el amor, o tocado por el desamor. Es que en todas yo siempre he estado tocado por el amor. El amor es el centro de todas mis cosas. Pero desde que tengo uso de razón. Y una vez yo comienzo a escribir ya a los 10 años poemas, ya de los 22 años en adelante, pues, canciones que comienzan a grabarse, comienzo a expresar toda esa pasión, todo ese sentimiento que nace de la hipersensibilidad que caracteriza a un artista. Y que es lo que realmente lo define. Ese sentimiento que se lleva a una forma de ser y que ya al paso por el tiempo de nosotros, pues, se convierte en una filosofía de vida. Yo estoy sintiendo que tú con tu inteligencia emocional estás evadiendo mis preguntas. Y yo te voy a advertir, en los minutos que le queda a esta entrevista, que no te recomiendo que evada la pregunta de un especialista en inteligencia emocional. Yo te hice una pregunta muy puntual. ¿Qué canción de toda la de tu repertorio sale de un amor o desamor de lo que te han pasado? Abrázame fuerte. Por ejemplo, es una canción que dice, antes de casarte tú, antes de casarme yo, ya nos amábamos. Y si hoy somos infieles, tú, yo a ella, tú a él, culpo al destino. O sea, ¿hubo una infidelidad? Muchas. Es parte de la vida. Es parte... ¿Y de ahí sale esa canción? Sí. Es parte del proceso. ¿Cómo es la tomada? Antes de casarte tú, antes de casarme yo, ya nos amábamos. Y si hoy somos infieles, yo a ella, tú a él, culpo al destino. Ante Dios y ante el mundo es un pecado lo que hacemos tú y yo. Pero... Siga. Déjalo ahí. Ok. Déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí que nos van a sacar de aquí. Restaurante Millo, Florence Terry número 5, en el corazón de Naco. Justamente una calle paralela a la Tiradente. Mucha gente conoce esta calle. Aquí estará Carlos David, en un concierto al amor. Aquí usted vendrá y disfrutará de sus canciones, de las que siempre existieron, y de su nuevo repertorio. Vamos a hacer también de esas composiciones, bueno, como esa que te estoy cantando, que hemos hecho y que están aún inéditas. Hay más de 100 depuradas que me toca grabar, llevar a Demos, para entonces grabarla ya para entregársela al público. Pero es el público que venga aquí va a tener el privilegio de escucharla primero. Tú desapareciste desde República Dominicana, mucha gente quería ir a tus eventos, dónde estabas tocando, pero esporádicamente aparecía con Bebeto, nuestro amigo y hermano, en alguna actividad de él, pero la orquesta como que solo tocaba o toca en Estados Unidos. ¿Por qué no tocas aquí? Sí. ¿Qué ha estado esperando para volver con los que? Decidí darle apoyo a Bebeto, a petición suya, en su proyecto de los clásicos. Nuestro hermano, querido. Bueno, teniendo en cuenta él, todo el proceso que se iba a desarrollar con Carlos David, una vez pasara esa etapa de presentaciones. Que permitió que ustedes, representantes de una época, se juntaran y enalboraran canciones que fueron himnos. Ahí estaba Carlos David, estaba Carlos Manuel El Zafiro, estuvió también El Sinsorte, en su momento, Ray Polanco. Yo me ni yo, Monchi. Monchi Capricho. Logró Bebeto reunir una clase interesante de artistas que fueron todos estrellas. Eso se pudo llamar All Star, como la afania en aquel momento, ¿no? Sí, y el éxito de eso es tal que, bueno, me envió Bebeto una información de a ver si ya del mes que viene en adelante yo tendría tiempo para, bueno, y dije, bueno, ya ahora hay que hablar con Mariano Abreu, que me está ayudando incondicionalmente en la asesoría al respecto. Y entonces vamos a ver qué sucede. De lo que sí te aseguro, le decía yo a Bebeto, lo que sí te aseguro es que la plataforma que se está creando para el lanzamiento, para completar la etapa de reposicionamiento en este mercado y en otros mercados, es fuerte esa plataforma. Bohemio enamorado, me dicen mis apuntadores de producción, que es el concepto que va a cenar volar, Bohemio enamorado. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sale? ¿Qué estás inventando? Dentro de todo lo que es el show y las diferentes presentaciones que hay que llevar a cabo, hay lugares como este lugar, por ejemplo. Restaurante Millo, un lugar hermoso, atendido por gente exquisita. Sí, y jóvenes emprendedores. Así es. Una cosa muy importante que hay que destacar. Hay que apoyar eso. Pues aquí estaremos, por ejemplo, con una guitarra, otra guitarra, un saxofón alto, haciendo un tipo de canción que va a ser del disfrute de esa gente romántica. Una short band, una banda corta. Bueno, esa es short, short, short band, porque sería entre músicos. Habrán otros lugares donde estaremos con el grupo de cinco personas porque ya hay un poco más show. Pero también habrá esos otros lugares donde tendremos la orquesta completa, 15 músicos en tarima. La big band. Corista, ¿verdad? Haciendo todo un show completo. Que ese es el show que tiene los tres shows integrados. La orquesta, el show más pequeño de balada, más la bohemia, bohemia. La gente me dice, pero Carlos duerme en formol, Carlos se hizo cirugía, Carlos se arregló el rostro, porque el face tuyo no cambia. O sea, vemos la foto de los años 80 y estamos en el 2016 y tu rostro es el mismo. ¿Te arreglaste, te hiciste una abogadita? No, yo he estado a punto de irme a una montaña a pedir, a orar y a ver si los marcianos, si es de ahí que procedemos, ¿verdad? Me indican qué es lo que han hecho conmigo. ¿Por qué? Porque esa pregunta me la hacen mucho. Es más, a mí hay personas que me han hecho así por aquí, me han puesto la mano. ¿Para ver si me está? ¿En serio? ¿Qué fue? Cuando la gente le hacen cirugía, es aquí que terminan esto. Pero realmente es vivir una vida disciplinada, disciplinada en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Vivir en base al amor, aprender, aprender a convivir, a convivir con uno mismo, a convivir con el universo, con la naturaleza, con los demás. Aprender a comprender a los demás sin esperar que te comprendan a ti. Pero, espérate, tú estás como muy filósofo. A los artistas como tú, que vivieron toda esa época y que siguen viviendo, porque tocas muchísimas fiestas en Estados Unidos, ahora la gente pregunta, pero las personas que han estado siempre como tú pegadas, hay drogas en el medio, hay alcohol nocturno, hay mujeres. Y eso hace que la gente envejezca, y eso hace que la gente se acabe. Muchos músicos acabaron su vida por caerle atrás a ese tipo de actividad. ¿Por qué tú no? Bueno, yo tomo vino tinto, yo no fumo, yo no tomo alcohol a un grado elevado, y no paso en un periodo largo, en un espacio largo de tiempo, de dos copas de vino. ¿Verdad? Es parte de tener una disciplina de vida. ¿Ejercicios? Diario. Trato de ejercitarme diariamente, y lo hago desde que tenía diez años. Es una parte muy importante. ¿Pensamientos? Positivos, y vivir en base al amor. Aún, no es que yo no he tenido mis encontronazos con la vida, y mis momentos desagradables, porque les juro que nacer con la energía del carisma, y estar cantando desde los tres años, es una cruz muy pesada. Más aún cuando uno nace con ciertas habilidades de inteligencia, que uno pasa por la etapa de la adolescencia, y que la vida te lleva a convertirte en una persona que genere dinero para sí mismo y para otros, viene la parte de la presión de los que quieren tener esa máquina de hacer dinero. Y en eso recae la envidia, lo que sé yo que era, todas las cosas que te ponen por desredor, lo que te ponen enfrente, lo que te hablan mal de las personas que están contigo y que suponen un momento determinado. Panferos emocionales. Bueno, todo eso ligado a que uno es un adolescente, es una cruz muy pesada. Ahora, cuando logramos llegar hasta estos días, y entramos en un proceso de iluminación, donde ya el entendimiento nos lleva a comprender cada cosa, pues entonces uno entiende ya qué es lo que es felicidad, comienza a vivir en felicidad y a dar toda esa energía positiva que la vida te ha permitido comprender, que el universo te ha permitido entender, transmitírsela a los demás. Muy profundo. Yo soy Edu Verge, eso es muy profundo, eso es como del peaje para acá. Todo lo que tú estás hablando es como del peaje para acá. Ahora, yo sí sé que el programa, los minutos que producción te dedicó se agotaron, pero yo sí sé que si usted quiere más, aquí en el restaurante Millo, en la Florence Terry número 5, usted en este mes de junio y en el mes de julio podrá disfrutar a Carlos David en Bohemio Enamorado. Y ahí hablaremos, ahí estaremos hablando. Estaremos en pantalla para que usted haga su reserva. Importante, conversando con el público de muchas cosas, de muchas cosas. No solo cantarás, también filosóparás. Aquí vamos a leer y vamos a hacer todas esas cosas importantes que nos llenan a una generación. Bueno, señores, tenemos que continuar. Tras la pausa viene la más linda de la bolita del mundo en odontología. Además, la que más sabe del tema. Ella, la doctora Zoyla Fernández, en nuestro próximo segmento. Si usted quiere aprender de salud bucal, quédese ahí. Y si usted quiere disfrutar, venga aquí, a restaurante Millo, Florence Terry número 5, en el corazón de Naco. Carlos. ¿Dónde te aprendiste tanto? Me enseñó... Eso no fue en Duvergay. Martín Polanco. ¿Martín Polanco fue? Enseñé. Necesito verte Martín Polanco, necesito aprender. Continuamos. ¿ Korea? ¿Qué rápido se da una responsibilidad? ¿Quiénes son además de la Takesmin Polanco? ¿Quiénes son?